hola qué tal amigos una pequeña charla sobre la camperización de las ambulancias salen bastante vídeos en internet en youtube y en otros medios no en foros etcétera donde hay personas que camperizan ambulancia porque piensan opinan que son buenos vehículos por la calidad de la mecánica que lleva y es verdad que muchas ambulancias llevan mecánica a los vaguen mercedes renault vehículos industriales y también porque se renuevan cada pocos años no creo que cada seis años o algo así hay que cambiar de vehículo pros y contras bueno hay mucha gente que describe los pros y hay mucha gente que es faidate quiere decir en español que me lo hago yo mismo no y entonces vemos personas que camperizan y después termina la obra con algún taller que bueno le hace el certificado de montaje le hace los papeleos le hace unos acabados de algunas cosas porque claro aquí estamos hablando prácticamente de un pequeño apartamento hay la tubería hay la parte eléctrica hay ventanas hay aislamiento hay mil cosas que montar y cada una funciona de una cosa diferente de una manera diferente y en una ambulancia bueno también hay toda una faena es prácticamente empezar casi de cero algunos piensan que el aislamiento es óptimo y no siempre es así al contrario hay aislamiento pero a veces hay que quitarlo porque estorba bastante después considerar que la ambulancia es un vehículo que trabaja 24 horas o sea la ambulancia no se vende para dar una vueltita aquí en el pueblo la ambulancia van a fondo o sea nosotros tenemos un taller aquí en el pueblo y yo cada dos por tres veo ambulancias que están reparándose no porque pues porque van muy rápido van conducidas por muchas personas diferentes no que son buenos conductores pero claro que hacen trayectos muy rápidos no un par arranca y tal y a veces van muy deprista y sobre todo tienen bastantes kilómetros o sea es raro encontrar una ambulancia que tenga los kilómetros de o sea en seis años que haga menos de 400 mil kilómetros la verdad es bastante raro si las hay fantástico no y uno dirá igual la Volkswagen hace más la Mercedes hace más sí claro pero todo tiene un desgaste y claro igual que nosotros es lógico que la ambulancia no va a durar si el desgaste de algunas piezas son calculadas para 200 mil kilómetros pues habrá que cambiarlas ya está entonces bueno es un buen negocio bueno puede ser por el precio el precio como bien ha dicho alguien pues mira hay personas que se dedican a esto comprar ambulancia comprar lotes por norma se venden por lotes no se venden 5 10 así entonces claro como tú no necesitas 5 10 o un en una que hace uno tiene el dinero va y dice bueno me compro este lote de 5 o de lo que sea que son empresas que tienen ambulancia que lo mejor cada x año se la renueven que lo mejor no que la renuevan pues compra un lote y lo vuelve a vender un poco más caro para ganarse un dinero es posible hace un papeleo porque hay que hacerlo o sea no se puede vender siendo homologada ambulancia y hay que hacer una serie de transformaciones para que pueda tener nueva vida y nueva homologación este es un caso digamos particular porque claro aparte la camperización que ya os digo yo que una buena camperización menos de 15 o 20 mil euros en interior pues no os vais a gastar más lo que vale la ambulancia y más lo que vale la reparación ese es un consejo que de siempre a la gente o sea no gastéis hasta el último centavo porque es que os van a salir cosas igual que las personas que buscan autocaravanas que valen o campers que valen 10 12 mil euros tener en cuenta que tendréis es posible que tengáis yo que sé una nevera de 30 años de 20 años es posible que tengáis todos unos aparatos o la parte interior del camper o de la furgoneta que tiene muchos años y entonces que enfriará no sé al 20 por ciento de lo que debería enfriar una nevera normal pero lógico tiene un desgaste no y lo mismo son las ambulancias no se puede pedir que la todas las partes de los palieres de las gomas de los bajos y tal estén como un vehículo usado por un particular todo se desgasta y tarde o temprano los soportes del motor por ejemplo muchísimas partes que sufren un desgaste bastante más importante ese que considerarlo es un tema que toma tiempo también o sea no es de 5 o 10 minutos y después la homologación será siempre furgon vivienda o furgoneta vivienda no será nunca pues autocaravana o sea después de 10 años pues tendréis que pasar ITV cada seis meses que es un buen negocio o malo depende hay personas que son muy manitas hay personas hemos visto ambulancias muy bien hechas por carpinteros porque saben lo que tocan y saben hacerlo bien y el interior es muy bonito pero claro el carpintero por ejemplo no sabe de aislamiento y hemos visto aislamientos horribles en furgonetas hechas por maravillosamente bien por carpinteros pero que no tienen idea de aislamiento o de electricidad o de tuberías y entonces claro o sea aquí hay un conjunto de cosas que cada uno hace una cosa o sea el carpintero monta una cosa el otro monta la otra y en una camper hecha por uno mismo a menos que sea una empresa es difícil que se conozca tantas cosas no puede ser muy bonita los ojos muy bien pero defectuosa en otras cosas no y lo mismo pasa por las ambulancias que bueno llama la atención porque es un vehículo muy nuevo seis años siete años que es muy poco tiempo pero que tiene este tipo de desgaste y este tipo de dificultad bueno gracias por escucharme y hasta la próxima y